20 años ha dedicado el bombero Germán Valido a salvar vidas humanas en Cuba. Solo 17 tenía cuando ingresó al Cuerpo Nacional de Bomberos. Sus disímiles historias de salvamento y rescate en la isla le permitieron liderar hoy uno de los ejercicios del Meteoro 2013. Modelar todas las acciones que de antemano se prevén realizar para una situación como esta que hoy simulamos y evaluar sobre todo la objetividad en cuanto a su efectividad y a los resultados reales que nos pueden dar estas acciones. La respuesta rápida de la defensa civil ante la simulación de un incendio en el Hospital Habanero Hermanos Amejeiras fue una de las prácticas del Meteoro 2013 para reducir los peligros y educar a los cubanos en eventos de este tipo. Es un ejercicio que nos permite haber revisado todo el sistema primero de prevención y bueno, llegar al punto de que ante una situación ver en la práctica cómo se desarrolla todo el plan que tenemos previsto. Desde 1986 se realiza el ejercicio Meteoro a cargo de la defensa civil, la comunidad y jóvenes voluntarios. Un entrenamiento que coloca a Cuba entre los países que enfrenta con mayor preparación los huracanes que azotan continuamente al Caribe. La labor de nosotros era atender a las víctimas, darle los primeros auxilios y luego entregárselos al SIUM para que atendiera su traslado después al hospital. Autoridades cubanas catalogaron de muy efectivo el Meteoro 2013. Ejercicio que evaluó los planes de reducción de riesgos ante la llegada de desastres naturales en esta época del año y cumplir la más importante misión de preservar las vidas humanas. Rosario G. Edad, Telesur, La Habana.